hola y bienvenidos a todos aquí al canal llena tus bolsillos y nos encontramos en el vídeo de hoy con un nuevo pago y además con un pago bastante grande de la plataforma opine y gane una página para ganar dinero rellenando encuestas desde casa a través de tu ordenador a través del teléfono móvil y está disponible para personas que lo hagan desde españa y es una plataforma que como podéis estar viendo se pueden generar bastantes ingresos aquí tenéis la prueba de pago que en este caso explicó el mínimo de cobro son digamos 15 euros que pueden ser a través de tarjetas de amazon u otras tiendas y te permite dos pagos máximo al día como podéis estar viendo en los pagos ha sido solicitando en diferentes días y no nos cobran nada de comisión al ser en este caso todos pagos a través de cheques de amazon lo que te hacen es enviarte un código a tu cuenta y este código lo agregas en tu monedero de amazon y automáticamente ya lo tendrías disponible y bueno aquí tenemos opinión y gane una página muy sencilla de trabajar y que según he dicho de las páginas de encuestas que estamos trabajando actualmente el único inconveniente que le pondría es el de que sólo es únicamente para españa pero si vives en españa tienes la opción de generar muchísimo dinero aquí por ejemplo tenemos en encuestas aquí me aparece una encuesta de 20 minutos y tres euros e incluso las hay de cuatro o más de cuatro euros y es muy interesante cuando llegan ese tipo de encuestas porque hay un porcentaje bastante alto si tenemos un buen perfil de poder completarla y ganar este dinero truco bueno más que truco consejo en esta página si empiezas y eres nuevo tenemos aquí la opción de bueno veamos que el nivel de tu de tu cuenta yo soy diamante porque he completado de una serie de requisitos en la página es decir cobrar hacer una cantidad de encuestas etcétera eso es poco a poco nosotros entraríamos aquí la opción y iríamos cumpliendo los requisitos esto que hace cuando somos un rango cada vez mayor nos dan mayor opciones o mayor cantidad de encuestas y esto es muy bueno porque realmente los resultados se notan como podéis estar viendo para completar la encuesta o desde una invitación a nuestro correo electrónico con el que se hemos registrado en opiné gane o desde aquí desde la portal principal entramos aquí a empezar la encuesta y citamos el perfil pues nos daría la opción de poder de completar esta encuesta en este caso nos puede hacer algunas preguntas de filtro aquí dice en cuál de supermercados hace la mayoría de las compras aquí bueno es una pregunta que siempre recomiendo a las que sean los supermercados o si se hablan de empresas de las más conocidas pueden ser las que mejor opción nos dan por ejemplo yo pondría aquí lidl por ejemplo puede que hacer de acierte en este caso o no pues en este caso en principio nos deja entrar seguimos entrando todavía las preguntas de filtro no se han acabado porque una vez que entramos a la encuesta las primeras preguntas siempre suelen ser para determinar si somos aptos o no para completar la tienes hijos sí el sexo de los hijos pues recomiendo entre 10 12 y 4 y 6 por ejemplo pues así y así pero pueden ser aleatorios siempre recomiendo que sea pues hijo hija los dos o dos hijos o dos hijas de media puede ser uno y en este caso pues dependerá mucho si buscan un perfil de un niño o unos padres una familia con hijos de una determinada edad esto puede ser variable aquí por ejemplo aunque no cumple requisitos de edad para participar nuestra conocer tus opiniones bueno pues yo aquí lo que haría es continuar con la encuesta y bueno una vez si la puedo completar porque me siguen dando preguntas de filtro pues ganaría ese dinero pues en ese periodo de unos 20 minutos que es un tiempo más o menos estimado que pueden ser un poquito más o un poquito menos aquí nada de publicidad nada de trabajar en empresas de videojuegos de estudios de mercado de medios de comunicación y bueno ya pues sería pues completar la encuesta desde aquí bueno pues hacer un repaso desde la opción aquí de opine gane en este caso como puede ver ya tengo hasta 22 con 75 es decir podría solicitar un pago y estaría encaminado al siguiente y desde aquí pues lo que tenemos la opción de rellenar encuestas si queremos ver lo de las medallas que os he explicado daríamos aquí a medallas empezaríamos sin nada empezamos aquí en bronce pues bronce pues ir completando todo esto el perfil real con una encuesta gana su primer crédito en vez de su primera encuesta para obtener una esta medalla y cuando completamos todos rellenamos este aquí lo mismo y aquí y aquí y aquí y aquí dice los miembros diamantes lo tienen todo un nivel completo significa que recibir invitaciones personalizadas a encuestas de ese desafíese y llega a lo más alto con lo cual es una página que si llegamos a este nivel es muy bien muy bueno para poder incrementar nuestras ganancias el tema del perfil de encuestas como hacemos un buen perfil si nos vamos aquí a llena tus bolsillos puntocom mi blog en la sección de ayuda tengo dos artículos donde podemos ver que tengo una serie de consejos trucos que a mí me han ayudado son basados en mi experiencia y que no están funcionando recibir más encuestas y 11 trucos y recomendaciones con encuestas os recomiendo muchísimo que os paséis por aquí y en las encuestas os explico una cosa no son 100% efectivos no es como las matemáticas donde uno más uno es dos a veces que las cosas funcionan y otras veces no no vamos a hacer el 100% de las encuestas pero esto nos va a ayudar a incrementar bastante nuestras ganancias y bueno pues poco más desde aquí para si queremos retirar iríamos a recompensa si os enseño qué recompensas tenemos disponibles tenemos unas donaciones amazon el corte inglés mastercard y zalando y como veis son 15 15 15 20 y 15 y nada pues esto es opinegaron tiene mucho más así que espero que os haya ayudado y servido cualquier duda o sugerencia abajo en el cajón de los de los comentarios pasaros por mi blog tiene tus bolsillos puntocom porque voy actualizando con mucha información sobre nuevas páginas pagos tutoriales guías noticias y a través del canal de youtube suscribiros si no lo estáis para más vídeos como éste nos vamos vídeo viendo en más vídeos hasta luego